Bendiciones hermanos, que la paz del Señor se quede en sus corazones. Gracias por compartir con nosotros una palabra viva. Desmond Doss fue un soldado estadounidense que a petición de él tuvo que ser asignado a las labores médicas dentro de una guerra. Él tenía como filosofía que él debía de salvar vidas y no eliminarlas, se negaba a usar armas y en vista de ello solicita servir en las cuestiones médicas en esta guerra. En esta guerra él salva a 75 hombres de la muerte y tenía un lema en esa guerra, su lema era salvemos uno más, Dios salvemos uno más. En Hechos de los Apóstoles, el Señor nos da una orden en cuanto al lema que tenía este soldado. El mismo Señor nos dio la orden, te he puesto como luz de los paganos y llevarás mi salvación hasta los extremos del mundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Esta es no solamente una orden dada por el Señor, sino que debe de ser el deseo de todos los cristianos. Un lema que tenemos que tener día con día, Dios salvemos uno más. El salvar uno más significa el mostrarles que Jesús es el Señor y llevar a los hermanos a que ellos puedan aceptar el Señorío de Dios en sus vidas. El salvar a uno más puede ser una guerra, puede ser una lucha, puede provocar cansancio. Más cuando se trata tal vez de salvar la vida de nuestros familiares, pero es una lucha que se debe de hacer. Y como este soldado, tener día a día esta orden del Señor y decirle, Dios, ayúdame a salvar uno más. Bendiciones. 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 Bendiciones.